Y ahí vemos imágenes del amanecer en la provincia. Cada vez más temprano compartimos estas imágenes con ustedes. En esta mañana bastante fresca en toda la provincia con temperaturas entre 7 y 11 grados. Pero por suerte, para los que no nos gusta el frío, mañana empiezan a aumentar las temperaturas y ya no vamos a tener mínimas de un dígito. Mañana vamos a tener cielo despejado en toda la provincia y en la zona norte todavía podría haber algunas nubes. En cuanto a las temperaturas, la zona sur mínima de 12 grados y máximas de 30. Ya volvemos a estas máximas bastante elevadas. La zona centro lo mismo, entre 12 y 30 grados. Y la zona norte con cielo un poco nublado, también 12 grados la mínima y 30 grados de máxima. El jueves vamos a tener cielo parcialmente nublado en toda la provincia y aumentan todavía más las temperaturas. Y la zona sur va a registrar una mínima de 14 grados, ya amanece más templado. Y una máxima de 32 grados por la tarde. La zona centro también entre 14 y 32 grados. Y la zona norte también las mismas temperaturas mínimas de 14 grados y máximas de 32. Así que mañana empiezan a aumentar las temperaturas. Y el jueves sí ya vamos a tener un ambiente más primaveral como corresponde.